¡Suscríbete! O sea, tardáis la vida ya En ir a mirarlo a nuestros canales Por cierto, el primer capítulo va a durar 20 minutos Normalmente los capítulos primeros Entre que la explicación y tal Suelen durar menos, pero esta vez No, esta vez van a durar 20 minutos Porque mientras vamos Cogiendo madera y empezando a jugar ¿Vale? Que teníamos ya ganicas de empezar Botanacho va a Resumir brevemente en qué consiste Este reto hardcore Bueno, en el anterior reto hardcore dijimos que Probablemente cambiaremos alguna de las reglas, ¿vale? No lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque como no tenemos tiempo Chincheto y yo De andarnos conmovidas Templo del desierto En el desierto Bueno, pues como no tenemos tiempo Para andarnos conmovidas extrañas Ni hostias Lo que vamos a hacer Básicamente es ir a por el dragón No nos hemos puesto a pensar Retos absurdos porque nos quedamos en el anterior De unos borrachos con ganas De ir a por el puto dragón Pues nos mataron en las puertas No sé si os acordáis Y si no os acordáis ya lo estáis viendo Aunque ya os he spoileado toda la serie Bueno, igual Sí, tío Bueno, igual, no pasa nada Es caso que Cada uno se hace su propia serie de herramientas, ¿no? Sí, cada uno se hace su propia serie de herramientas Yo creo que es lo más rápido Vamos a ir a por el dragón Ese va a ser nuestro reto El tape de bórico Sí Tengo la espinita Tengo la espinita Nos podemos hacer Nos podemos hacer armaduras ¿Vale? Sí Nos podemos hacer Para recuperar vida Manzanas de oro Es la única manera de hecho De recuperar vida ¿Vale? Haciéndonos manzanas de oro No hay otra manera Lo que no podemos hacer Es camas ¿Vale? Para pasar la noche La noche la tenemos que pasar Al entemperie O metiéndose en un burejo O metiéndose en un burejo Como siempre Vale, necesito tres Tres de O sea, tres de piedra para el pico Dos para la espada Cinco Y ocho para el horno Trece Perfecto O sea, lo principal ahora mismo Es conseguir madera No por la madera Más bien por las manzanas ¿Vale? Aquí he dejado talados unos árboles A ver si conseguimos manzanita Desde que me dejaste La manzanita de mi amor Se me cerró No la manzanita Es la manzanita Pero no sé por qué he dicho manzanita Ah, porque estamos recogiendo manzanas Y mi cabeza Porque estamos recogiendo manzanitas Claro Vale, entonces Chinchetín Tiempo para esto Tenemos veintiún capítulos ¿Vale? Los capítulos duran veinte minutos Que es lo que dura un día y una noche De Minecraft De Minecraft Entonces tenemos Un zombie por ahí No sé dónde está Pero hay un zombie Tenemos veintiún capítulos Para conseguir el reto ¿Vale? Veintiún capítulos De veinte minutos cada uno Ahora haced el cálculo De lo que tardaremos Diréis Va, tenéis tiempo de sobra Bueno Bueno Somos Chinchetú y yo ¿Vale? Bueno Quiero decir Vamos a jugar esta serie en serio Sí, esto es un mundo chiquito No, no un mundo chiquito Vamos a jugarlo A ver, soltemos nuestras coñas y tal Pero aquí Aquí jugamos en serio O sea Sí, vamos a ganar Queremos ganar, ¿eh? O sea, queremos llegar a por el dragón ese Y matarlo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en otra temporada Queremos hacer otra cosa Entonces No puede ser que estemos con el dragón Y toda la movida esta ¿Que lo del dragón es muy socorrido? Pues también te digo yo que sí ¿Sabéis? Pues porque es un reto Relativamente difícil Y sencillo a la vez Tenemos... Sí, más o menos Hemos acabado casi todos No, ¿sabes lo que pasa? A ti te puede el ansia Te puede el ansia No puedes ser que vayas a por un... ¿Sabes lo que pasa? Soy un luchador Pues no Pues a veces chincheto A veces chincheto Hay que envainársela Hay que envainársela, efectivamente Hay veces que envainársela Y se gana más envainándosela Que no... Eso... Que no jugándose la vida Y eso, chicos Bueno, de momento No he tenido comida Así que esto no lo llevo Que sois adolescentes, ¿vale? Hay veces que es mejor Tener la... Envainada Es mejor que digan Aquí corrió Que aquí murió O aquí se... Bueno, no Me callo Yo no digo nada Yo no digo nada Lo único que quiero decir Chincheto Lo único que quiero decir Es que te quiero bazo, tío Llevo bastante madera, ¿eh? O sea, voy a llevar madera A tutiplen Dígate si quieres A otras cosas El templo del desierto Hay que bajar, sí o sí A recoger... Sí, pero eso cuando se gana de noche Porque ahora mismo No tenemos manzanas, tío Necesitamos manzanas Si no es por la madera En serio, además, ¿eh? Si no es por la madera Es por las manzanas Porque si conseguimos manzanas... Estoy por coger hojas Con la tijera, tío Una tijera que haga de hierro Y llevármelo Y luego ya Llevármelo Ponerlo por ahí A ver si salen manzanicas Porque la posibilidad Es para uner la misma, ¿no? Mira un huevo Ahí tengo una... He visto una manzana Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Ven aquí, pollo Pollo, un pollo Un pollo Caca, caca Caca, caca, caca Te he dicho que me mandaron el resource pack del himno del PP con los pollos Pero no lo he usado en un mundo chiquito Porque no sé si está No lo he probado, ¿vale? Y no sé si está el himno del PP tal y como suena con las fanfarrias O es alguien que ha hecho Manzana Vale Porque claro, si es el himno del PP tal y como suena normalmente Igual no me doy un strike Claro A lo mejor nos salta un poco el copyright O vienen unos señores de negro a casa Y nos secuestran, ¿vale? Te viento en la cara Te viento en la cara, hostias No es plan No es plan No queremos nosotros ser En YouTube Ni en ningún sitio Más que de controversia para nada No Ni polémicos Ni ciberterroristas Ni ciberinadaptados Ni ciberinadaptados Mira, yo bastante tengo chincheto con ser bicéfalo y benefactor Esos dos títulos ya Se me escapan de las manos Que ese bicéfalo, uff, duele Hombre, hombre, ya te digo Toda la cabeza son dos imuprofenos en lugar de uno Hombre, hombre, ya te digo Y cuando se te va la sangre una cabeza que se te queda la otra sin sangre Y te pegas todo el día con un puto yo-yo ahí Con la sida así venida Que no puede ser Claro Eh, manzana Porque normalmente esas cabezas están siendo como unos péndulos O sea, no están largos en el mismo sitio Qué pena no tener tricabitator, tío ¿Verdad que sí? Pero es que claro, si le metes un mod Ya... Ya pierdes un... No, 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 no Ya no es un vanilla Ya pierde parte de la gracia del reto Ni el minimapa ni nada, tío Hay gente que le gusta... Yo es que no he jugado nunca más Ah, y tú y yo no... Ah, no podemos mirar coordenadas para decirnos dónde estamos Ah, efectivamente, efectivamente, chicos Ah, tampoco podemos hacer... Y tampoco podemos hacer branch mining Branch mining O sea, no podemos coger y picar en línea recta Eso, eso Si escuchas un zombie puedes picar a ver si lo encuentras Porque sabes que hay un zombie hay cueva O si hay un murciélago hay cueva Eso es Y ahí puedes tocar pelete Podemos bajar... Podemos... Hay muchas formas de decir las cosas, tío Y hay veces que no siempre cogemos la más correcta Te lo digo Te lo digo desde el cariño Que de amigo Oye, ¿por qué los youtubers de éxito, tío? Se llaman unos a otros Porque no son amigos, tío Se dicen Oye, compañero Compañero No son amigos Por eso compañeros del metal No son amigos Chincheto Yo, para mí, tú eres mi amigo, tío Tú eres mi amigo Tú y yo Hemos compartido aventura Hemos compartido más cosas de las que a mí me gustaría Pues no bajes Hemos tomado gin tonics en sitios muy caros Y muy oscuros Y muy oscuros Y en sitios muy baratos Y en sitios demasiado baratos también Que más que... Que te veo Sí, se quedaba la cosa Yo, de hecho, he tomado gin tonics Que lo podrían llamar solo gin Tranquilamente Sin el tonic Porque claro Gin cana Gin y dos dedos de tonic O sea, no puede ser eso No puede ser It's too much for me, little body Se está haciendo de noche No vamos a ir yendo al templo Yo voy tirando hacia el desierto Tengo tres manzanas, eh Te estoy viendo ahí Yo tengo tres manzanas Vale, tres manzanas cada uno Deberíamos conseguir más A tu izquierda Como lo has visto, tío Porque sé dónde está, coño Ah, vale Coño, está aquí Joder, qué puta ceguera Tengo la ceguera Completamente desarrollada ¿Tienes comida? Sí, sí Voy a poner un hornito aquí ¡Eh, hay una! ¡Me cago en la puta! ¡Hay una aldea! ¡No, no hay una aldea! ¡Ahí! Un puto creeper Ah, bueno, pues un creeper ¡No, no, uno, no! ¡Hay dos! Antes de ir al templo, tío Yo voy a la aldea Si quieres tú entra al templo Sí, sí Voy a ir ¡Oy, bomb! Eh, me quedan dos corazones ¿Qué dices? Sí ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué? Parece que me ha explotado Me ha explotado un... ¿Por qué te la juegas, tío? En la puta cara ¿Pero por qué te la juegas? No me la he jugado Corre, huye Pero escucha, chincheto Tú corres de ahí Y el tío... Y el creeper despaunea Desaparece ¿Sabes? No tienes que matarlo No es obligatorio Nadie está mirando a ver si lo matas o no Voy a bajar Se me ha olvidado que jugar contigo a esto Es que tienes una tara, tío Tienes una tara Vale, libros encantados Cojo huesos, por si acaso Sí, muy útiles Los huesos ¿Qué más? Súper útiles Voy a cogerlo todo Sí, cogerlo todo Eh... ¡Oro, oro, oro! Bien, 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 bien ¡Ocho! Voy a poder hacer una manzana Perfecto Pues sí Menos mal ¡Uuuu! ¿La tédete la queremos para algo? Sí, siempre La tédete La tédete cuanto más lejos, mejor No, no, no Pilla la piel, la piel ¿Te seré sincero? Don Nacho Yo creo que con la tédete Cuanto más lejos, mejor De verdad De verdad, de la buena Ah, pues Escucha Tengo dos esmeraldas De conseguidas aquí Maldición de ligamiento ¿Por qué hay un libro Que se llama Maldición de ligamiento? No lo sé Eh... Voy a ir rápido Estoy yendo ¿Qué? ¿Qué? ¡Calla, coño! Estoy yendo al templo Mierda, se está haciendo de noche Muy rápido Vale, tengo... Tengo ¿Dónde pollas está el templo, tío? Aquí Vale ¿Podemos tapear la entrada? Sí Y quiero eliminarla, además Cuidado que hay una caída ahí, ¿vale? Venga, aquí Tapeamos Aguanta, casi me caigo aquí, ¿sabes? Ni los pequeñines pueden entrar ¿Cómo que no? Oye, pilla, pilla comida Chincheto, tío ¿Pero te has visto cómo está esto? Ah, parece que está un poquillo hueco ¿Verdad? Eso me ha pasado Voy a cerrarlo con madera No sé Sí, sí, sí Con madera, joder Ni los pequeñines pueden pasar Dice Me cago en la puta Y hay un agujero aquí Que cabe falete, ¿sabes? Vale Oye, ¿dónde está el poblado, sabes? ¿Te acuerdas o qué? Sí, pero está vacío ya, ¿eh? ¿Y has pillado zanahorias y eso? Sí, sí, sí Mira, tengo antorses para iluminar Voy a picar para allá, ¿vale? Voy a ir haciendo un poquito de minería para abajo ¿Tienes para hacer más hornos, tío? Ahora mismo Oye, ¿el clorómetro? Lo he puesto Sin cheto, tío Ocho minutos Si cierras, tío Cierra todo Joder, que no entre por ningún lado nadie Eh, ahí tienes otro Ilumino, tal Vale, la de TNT está abajo, esperándote ¿Tienes carbón? Está esperando tenente ¿Ocho de carbón tienes? No, ni de coña Pero haz carbón vegetal, toma Espérate, ¿vamos a picar o qué? Sí Que voy a poner TNT, ¿vale? Es que no veo un pijo, tío Pero cógete antorchas, tío No veo un pijo No tengo antorchas No tengo, sin cheto Voy a hacer cuatro ¿Te imaginas que se enciende la TNT? De repente Voy a coger con mi hacha Bien Eh, venga Sote, que encambeón ¿Te has hecho la manzana de oro? Sí, ya me la he comido Dijo ella Uno de hierro lo tengo Me cago en su puta madre ¿Por qué? ¿Qué has encontrado? Eh Un pun Hostia tú ¿Dónde? No, si no, no No vayas No vayas No, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? Voy a picar para otro lado ¿Por qué vas a por el pun, chincheto? Dímelo en serio No voy a por él No voy a por él No voy a por... A ver, la cosa no ha empezado muy bien Eso está claro Pero lo único que puedo hacer ahora mismo Tonacho, según está Son dos cosas Mejorar o empeorar Vamos a ver, chincheto Necesitamos hacer más hornetes, tío Hay que quemar toda la comida que tenemos Hombre Hay dos hornos Hay que quemar toda esta comida, tío Quema, quema Pero escúchame Échame una mano con esto, tío Por favor, te lo pido ¿Con qué? Coge cobestone Vamos a hacer hornos He hecho carbón vegetal Ayúdame a hacer carbón vegetal Antes de picar Y vamos a quemar con la comida que tenemos Estoy cogiendo... O sea, estoy haciendo carbón a muerte O sea, estoy buscando carbón a muerte Ah, estás buscando, ¿verdad? Vale This is the first Claro, tío Madre mía Por eso se pone muy serio en estas series Pero... No, no, no Me pongo muy tenso Porque... Porque te veo que no Te veo que no Te pones muy tenso Te pones muy tenso Y tienes que rarajar las tetas Te veo que no, chincheto Toma Majete Mira, ¿dónde estás? Toma Hasta hay unos... Unos hornos o algo Hay que hacer aquí Y necesitamos carbón Car... Car... Carbón a muerte Toma Quema ahí 12 16 Que son los que van a quemar Esos dos de carbón Venga Voy a seguir buscando carbón, ¿vale? ¿Dónde he dicho que está? ¿Había un pool? ¿Eso es una cueva? Sí, hay una cuevecilla por ahí Que hay un pool Ah, es una puta cueva Pero aquí hay carbón, tú Matado No, no he encontrado nada Vaya Está descubierto aquí No quiero saber nada de ese lugar No, lo que necesito es que vengas Y mientras yo pico este carbón Es que por cierto he visto hierro Tengo un pan Voy a comer este pan Oh, hostia Mira, mira, mira Mira que de carboncito Tonacho Mira que de carboncito rico Bueno ahí Carboncito rico Bueno Este es carbón de calidad Es carbón Que parece una obra De Orfrebre Me cago en la leche Cucu, cucu ¿Hay alguien? Vale, donde veas madera Tonacho No pases, ¿vale? Vale, vale Como consejo Vale Tú tranquilo Tonachin Que esto está Aquí está el pescado, ven, tío Nos quedan cuatro minutos El primer capítulo Y hemos sobrevivido Bueno Mierda 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 ¿Qué pasa, tío? Mierda ¿Qué pasa? Mira, más hierro Pero es que no tengo Cago en diez ¿Qué te ha pasado? A ver Que hay un creeper ahí Hay un creeper por el algún lado No consigo Ahí está Mírale Qué cabrón Mete Mírale, tío Es que paso de él Tonacho Donde veas madera No pases, por favor Madera caca, don Nacho Madera caca Vale, vale, vale Pasiste un pico Picaxe Pone ahí a quemar Hierro ¿Dónde? En el hierro No está aquí ¿Cuánto hierro hay? Uno puesto en el otro ¿Uno? ¿Uno solo? A ver Que soy pobre Ya Veo que hemos ido a buscar la basura al mismo sitio Toma, chinchetín Tengo un montón de comida Pero gracias Que tengo un montón de comida Mira, las estas de caballo No las queremos para nada Carne de zombie tampoco Las plugas sí Esto tampoco Hay un libro que se llama Maldición de ligamiento ¿Alguien me puede decir lo que es eso, tío? Sí, te lo digo yo ¿Al qué? Te lo pones Y se lo pones en una armadura Te lo pones Y no te la puedes quitar Hasta que se muere Lo que te pongas de la armadura ¿What? Sí, por lo que te acabo de decir Toma, anda Fittipaldi ¿Qué me das? ¿De hierro? Ah, el escudete Pico Si te encuentras un esqueleto Te lo pones El escudo Pero ponte el puto escudo Que te vea yo con el escudo puesto Me cago en Mira, pipi, pipi Me cago en la leche Como con los niños chicos Hay que andar con él Uno Dos ¡Vamos, vamos! ¿Qué tenemos para pico Y espada de hierro? No, yo quiero un escudo, eh ¿Por qué me das el escudo? No te fías de mí, oye No Lo que te has que hacer bien Toma Estamos metidos En un sitio de mierda Ahí tienes Ocho de hierro Voy a seguir buscando Que he estado metidos En un sitio de mierda Ya, tío Pero es que ¿Por qué cae arena? Sí, porque son pintitas Que han puesto nuevas ahora ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Troco, pero qué puto tío! ¡Qué grande! ¡Vale! Me voy a hacer otro escudo yo Para que no se diga, eh Menos mal que has hecho el énfasis en el yo Porque cuando has dicho Me voy a hacer otro escudo No sabía de quién hablabas ¿Estamos tontitos ahora o qué? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Un creeper, tío Un creeper Voy a hacer un pico de hierro, ¿vale? Tenemos siete Voy a hacer un par de picos de hierro ¿Qué te parece? Nada ¿Has tirado una armadura de diamante de caballo? Sí ¿Mister Horseman ¿Ha tirado una armadura de diamante de caballo? ¿Pero si es porque me llaman caballo? No No, ¿por qué? ¿Por qué me llaman caballo? Bueno Mulo También, a veces Venga, nos vamos a ir de aquí ¡Adiós! ¡Hostia, qué susto! ¡Me cago en la puta, chaval! ¡Joder! Y yo, coño También me he asustado Bueno, vamos a ponernos juntitas También aquí, tenachín Bueno Un saludete Like, favoritos, comentad Y nos vemos tomorrow In the next episode of Tomorrow o no sé cuándo Pero no sé Naked and And drunk Eso Hasta luego Que dan por culo Adiós Amén